He esperado mucho para ver tu mejor foto. Vamos a reducir plantilla. ¿Dónde vas, Batman? Que tengas suerte. Solo serán unos días, de verdad. Y Marta, que no te preocupes. Pues quererte todo lo que necesites. Venga, va, por el reencuentro. No sé, Lili, de verdad, me siento la persona menos carismática del planeta ahora mismo. ¿Y cómo te va? ¿Que no se te ve el pelo? Muy bien, me va muy bien. Pues yo, mira. ¡Que me cante! Pobres tías, ¿no? Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras? Lo que pasa es que este barrio me deprime. ¿Qué quieres? Pues no sé qué coño haces aquí. Oye, ¿dónde has metido mis cosas? En cajas debajo de la cama. Ah, genial. Como si estuviera muerta, ¿no? Oye, que fuiste tú la que dijiste que no iba a volver. Estoy buscando a alguien para la temporada alta de bodas y comuniones. Gracias. No es lo que estoy buscando. Especialita eres, ¿eh? El proyecto de realidad... Así es como terminé yo ayer por la noche. ¿Te ha salido un curro? Ah, oye, importante que no te lo había dicho. Cuando vengan a encargarte fotos de comunión, tienes que intentar vender el kit de looks. Peladillas, peluca... La gente dale carnaval. ¿Y dónde es? ¿En Berlín, en Londres? Estocolmo. ¡Niña, échale una foto! Estoy atrapada. Amiga, al final, yendo de un sitio a otro, tía, todo el rato, no llegas. Quédate. Cuando lo mueves así, creo que me estoy volviendo loca porque quiero que me bailes solo a mí, solo a mí. Cuando lo mueves así, creo que me estoy volviendo loca porque quiero que me bailes solo a mí, solo a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!